El virus Muñeca preciosa Eres una diosa Un montón de rosas Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñeca Y decirte muñeca Muñeca preciosa Eres una diosa Un montón de rosas Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñeca Música ¡Gracias!